Desde hace algunos años el Seminario de Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide está desarrollando un proyecto de investigación arqueológica en la casa de la Cañada Onda, una de las casas más interesantes de la ampliación de la ciudad de Itálica que llevó a cabo el emperador Adriano. Nuestro proyecto de investigación tiene varios pilares sobre los que se sustenta. El primero, como no puede ser de otra forma, es la propia investigación arqueológica. Desde un punto de vista estrictamente científico, el nacimiento de nuestro proyecto de investigación de la casa de la Cañada Onda se basa o nace del interés por una estructura muy peculiar de esta casa que está aquí detrás mía, que es el Estibadium de la casa de la Cañada Onda. El Estibadium es una mesa de banquete que se pone de moda sobre todo a partir de finales del siglo III después de Cristo, pero que tiene su origen en el mundo helenístico, en el mundo griego. Es una mesa de banquete muy singular, muy peculiar, que a nosotros nos interesa especialmente porque hemos llevado a cabo la excavación y la identificación de una mesa de banquete de este tipo, de un Estibadium, en la vila que construyó el emperador Adriano en Tívoli, a 28 kilómetros de Roma. Una gran villa monumental, un gran palacio donde el emperador contaba con una mesa de banquetes, con un espacio de banquetes, con una mesa de estas características, lo que nos permite intuir la posibilidad de que en esta casa de Itálica tuviese alguien cercano al emperador que hubiese disfrutado de un banquete en una mesa como ésta, en la villa del emperador en Tívoli, y que más tarde al venir a su ciudad a la ciudad donde tenía esta casa, pues se construya una mesa de banquete similar. Ese es el nacimiento del proyecto, pero después de esto hemos abordado un estudio integral de la casa. Estamos llevando a cabo un estudio integral de la casa que conlleva la realización de excavaciones arqueológicas y la investigación de la estructura arquitectónica del propio edificio, con el hallazgo de una serie de patios, ajardinados con fuentes, donde había macetas en torno a la sala de banquetes principal de esta casa y otras novedades de gran interés. Eso es lo que repercute al proyecto científico de la casa de la Cañada Onda, pero junto a ello, como decía antes, nuestro proyecto tiene otras vertientes. Otra de ellas es la protección y gestión del patrimonio arqueológico. Hoy en día la arqueología debe tener también una implicación importante con la sociedad, debe tener una implicación importante con la sociedad y con la protección del patrimonio arqueológico que estamos estudiando. Nuestro compromiso con esta casa está vinculado al futuro de Itálica en el que está previsto que el acceso al conjunto arqueológico se lleve a cabo desde un punto cercano a la casa, con lo cual lo primero que se encontrará al visitante en ese momento será esta casa. Y es importante que el conjunto arqueológico conozca bien la arqueología de esta casa de cara a poder enseñársela a los visitantes, de cara a que el visitante comience su visita a Itálica a través de un edificio bien conocido. Otra de las vertientes que tiene nuestro proyecto es la difusión y la docencia. En lo concediente a la docencia ha sido un esfuerzo importante del seminario de arqueología de la UPO contar durante todo el proyecto y durante todo el proceso de investigación en la casa de la Cañada Onda con estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Pablo Dolavide. Todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Pablo Dolavide han podido pasar a través de la impartición de las enseñanzas prácticas en esta excavación por el yacimiento de Itálica, por una excavación arqueológica y conocer de primera mano qué es una excavación arqueológica, qué hacemos los arqueólogos en una excavación y qué información se consigue a través de la investigación arqueológica de campo. Ha sido un gran esfuerzo para nuestro equipo pero creo que ha sido una oportunidad muy especial porque en muy pocos casos se puede conseguir que los estudiantes dentro de las asignaturas de su carrera de su itinerario curricular puedan participar en una excavación arqueológica. Y por último no podemos olvidar la importancia de la difusión. Como consecuencia de ello en el proyecto de investigación de la casa de la Cañada Onda de Itálica hemos intentado llevar a cabo siempre jornadas de puertas abiertas para enseñar la excavación a lo largo de su proceso y por otra parte dejar constancia de los progresos y del desarrollo de nuestra propia investigación en distintas redes sociales, especialmente en Facebook. Con lo cual cualquier persona interesada, cualquier estudiante interesado en conocer más a fondo nuestro proyecto se puede aproximar tanto a la página web de nuestro seminario de arqueología de la UCO como a nuestras redes sociales para tener una información más detallada de lo que estamos haciendo aquí y cómo se hace esta investigación arqueológica.